En la Corte del Pueblo. Amigos, Fidel Juárez de regreso con ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Vamos a otro caso más en la Corte del Pueblo. Como conductores, todos sabemos que debemos cederle el derecho al peatón. Naturalmente que el peatón tiene sus derechos y el conductor también tiene sus derechos. En nuestro siguiente caso vamos a ver un encuentro entre estos dos protagonistas. Un peatón que arremete a bastonazos contra un conductor y su vehículo. Veamos qué es lo que sucede. All right, Mike, let's have the next case, please. All right, our next case today, we have Del Toro versus Zurita. Please come forward. Pasen, por favor. Qué bueno estrés, señor Del Toro. Muy buenas tardes, señorita. Buenos tardes, señor. Señor Zurita. A ver, explíqueme. Bueno, primeramente, venía a demandar a esta señora por el motivo de que un día iba yo trabajando en mi camioneta, ¿verdad? De repente esta señora se me atravesó y yo ya estaba en verde, ya para seguir yo. Resulta que al momento la señora se atravesó cuando ya estaba en rojo. Resulta que yo por la prisa que llevaba, yo le pité el cláxon, ¿verdad? Y la señora se me molestó. En vez de caminar más o regresarse, al contrario, se quedó parada. Se quedó parada y entonces yo me quise bajar para poderle decir que caminara. Resulta que la señora se molestó y con su bastón empezó a golpear mi troca. Y por poco y también me golpea a mí. Sí. Resulta que entonces todos los daños, pues vaya, subieron a como dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? ¿Qué clase de troca tiene usted? ¿Una de esas trocas de Land Rover o una troca hecha por Ferrari o algo así? No, no, no. Mi troca es una Ford, pero resulta que... ¿Como una corriente? Sí, pero los daños que hizo, con una parada brisa me quebró focos de al frente. Sí. Me quebró todo, andaba golpeando todo la señora. O sea, sin mirar a quién, ella aventaba con bastonazos. Sí. Señora, ¿qué piensa usted que está jugando usted béisbol o qué? Aquí todos los conductores son abusivos, como impotentes. Ajá. ¿Impotentes? Sí, este señor... Señora, a mí no me importa de su vida sexual. No, prepotentes. ¿Potentes? No, prepotentes. Prepotentes. Hay impotentes y hay potentes, ¿verdad? Y también hay prepotentes, ok. Pero dígame, ¿cuál potente estamos hablando? Entonces, él trató de... Solo porque me voy cojeando, trató de echarme su camioneta encima. Yo, este, pues, me defendí y le agarré. Es cierto, le di unos bastonazos, pero... Mire. Pero no le golfeé su camioneta ni a él. No, ¿a quién? Él dice que le agarré su camioneta. No le he hecho nada a la camioneta. No, no, pero usted le dio unos bastonazos. Sí, pero ¿a quién? A la camioneta. ¿A la camioneta? Sí, porque, claro, donde me pitó, pita y acelera. Yo me paré, pues. Mi modo que iba a pasarme para que me acabara de matar. Sí, por culpa de un vagoso estoy fatosa y quiero otra vez. ¿El coche no hizo contacto con usted? Digo, la camioneta no la tocó, ¿verdad? No. No. Espérese. Que yo me paré, señor juez. Yo me paré. No, no, no. Él no la golpeó y usted no se cayó y no se rompió cada hueso. No, perfecto. Y usted estaba enojadísima porque usted anda cojeando y usted vio que este hombre no iba a respetarla a usted porque era una deshabilidad, ¿correcto? Correcto. Señor juez, él al mismo tiempo que acelera, pita y se asusta. Claro. Señor, espérese, espérese. Primero de todo, déjeme darle unos puntos. Cuando un peatón está cruzando la calle y está en la esquina, aunque la luz se le cambie, si el peatón ya está en la calle, usted se le para y lo deja cruzar al otro lado, esa es la ley de este estado. Punto y aparte. No me importa si está a cinco pies, no se tiene que dar la vuelta de regreso, puede seguir y usted se le espera porque ella está ahí y es una mujer con una deshabilidad. Pero cuando tenía su luz verde, ella se quedó parada y al momento que empezó la manita rota, fue cuando empezó a caminar. No empieza a jugar el papel de niña chiquita. ¿Qué piensa que esa señora está haciendo? Esa señora está echándose años para atrás, hizo un berrinche delante de usted para nada más fregarle a usted porque usted le estuvo pitando, ¿verdad? ¿Es que no tenía que pitar? No, usted no tenía derecho de pitarla. Pero no tengo la culpa que camine como una tortuga por su incapacidad. No, usted sabe algo, usted sabe algo, además está en la señora. Mire, déjame decirle algo. Nosotros vivimos ahora en una época donde tratamos de darle a la persona con deshabilidad, sea física o sea emocional. En el caso de la señora tiene una deshabilidad física y en este país le estamos tratando de dar a la gente que tiene incapacidades físicas los mismos derechos que a la gente que no tiene las incapacidades. Tal como le estoy dando a usted ahorita los mismos derechos a gente que no tiene problemas emocionales o psicológicos como usted los tiene. ¿Ok? Porque usted no tiene corazón. A ver, ¿y quién es este señor ahí? Él es un testigo que le quiso ayudar al momento y la señora empezó a golpear contra él. Eso es lo que ella hizo. Yo soy vecino de la señora de hace más de dos años y habitualmente yo observo que la señora siempre ocasiona estos problemas, es común. Y justo al momento estaba parada y la pobrecita está enfregada ahí bajo la yalta baja. ¿Qué quiere de ella? Pero siempre ocasiona estos problemas, es común. Sí, indudable. Indudable. Sí, pero mire, ¿no le tiene lástima? ¿Usted me dijo que esta pobre mujer le causó a esa mugre troca suya? 1.900 dólares. Sí, pero ¿quién ocasionó que esta mujer le ande pegando a la troca? ¿Usted? No, señor juez, porque... Sí, ahora el veredicto, óigame bien. Señora, ¿quién demonios le da a usted el derecho de hacer estas tarugadas? Ahora, usted jamás se va a atrever a hacer esto de nuevo, ¿sabe por qué? Porque usted lo hizo a propósito, ¿verdad? No, señor juez. No, ¿lo hizo negligentemente? Claro, por defenderme yo... Por defenderse, señora, ¿sabe qué? Esos cuantos chinos, déselos a Mao Tse Tung y él está muerto. No le va a oír. Segundo de todo, si quiere contar cuántos chinos va a ir a un restaurante chino. Este es una corte y no es un restaurante chino. Ahora, para que usted no haga estas babosadas de nuevo, porque yo le creo al testigo que hace a usted esas tonterías, usted le va a pagar a él los mil novecientos dólares, uno. Dos, por estar acá tan chicha, voy a ser doble, serían tres mil ochocientos. Usted no va a usar su deshabilidad para tomar ventaja y hacer lo que se le dé la real gana pegándole a quien sea. Tenga buen día y siga con la cabeza para arriba y para abajo porque tarde o temprano le va a costar más. Gracias, señor juez. Ay, le estoy. Escuchamos a mí, ya soy una límite que el señor se va a tener, dale. Por favor, oigan, ¿en algún momento cree usted que usted quiera haber actuado con más prudencia para haber evitado esta situación en corte? Claro que sí, porque al momento que estaba al verde no se atrevió a pasar hasta que está la roja es cuando empieza a cruzar la señora. Pero yo hablaba de la prudencia de parte suya, no de parte de ella. Al contrario, yo quise ayudarla, pero la señora empezó a golpear. Oye, me empezó a golpear mi camioneta y empezó todo. Dice que se disgustó terriblemente porque usted estaba accionando el cláxul y eso obviamente debe sentirse mal. Claro, porque, ¿quién no lo va a hacer?